Ya nos encontramos desde la cabina de Pasión Latino. A ver por ahí, ¿qué tal se escucha licenciado? ¿Se escucha bien? ¿Qué le hace falta? Bueno, domas y caballeros, antes de dar inicio, queremos decirle a todos los que ya nos están sintonizando, muchas gracias, compartan el video, denle like, suscríbanse, manden la invitación para mi compadre, el sonido Pasión Latino. Damas y caballeros, también queremos mandar un saludo para todos los que se encuentran en casita, para todos aquellos que ya están cenando, por supuesto, para todos los que van llegando del trabajo, para los que se van rumbo al trabajo, sí, señor, porque aquí en Nueva York se trabaja de día y de noche. Para toda esa gente hermosa que ya nos encuentra, ya se encuentra en casita, saludos, por supuesto. Para todos aquellos que ya están cenando, les mandamos un saludo desde la cabina de Pasión Latino. Bueno, damas y caballeros, antes que nada, quiero darle gracias a mi compadre, ya que, pues, nos está haciendo el favor de ponernos unas rolitas. Así que vamos a dar inicio de esta manera. Y escucha cómo empieza esta noche. Venga el saludo sabroso. Dice, para Porfirio Rodríguez Silva, esta noche, dice, ya venimos, ya llegamos. Con sonido Pasión Latino, ya nos reportamos. Dice, todos los tefeteros del amor, el Istmo de Oaxaca y Veracruz, siempre y por siempre, con sonido Pasión Latino esta noche, desde la cabina del licenciado, por supuesto. Venga el saludo para Víctor Tula. Producción es Víctor Tula, sí, señor. Venga el saludo para Flores Pérez, Maribel Mía, esta noche. Viene el saludo para Eric Calvez. Venga para el amor de mi vida. Jessy Bombón. ¡Ay! ¡Ay, el amor! De parte del famosísimo Chino Galvez. Hoy, por siempre y para siempre. Chino Galvez. Eric Galvez. Santiago Calvia. Dice esta noche. Pocos pero locos. Somos los grifos. Dieciocho, Gabo Junior. Calaco. Tito Pepe. Calaco, otra vez. Gabo Boste. Y se acabó al fin. ¡Venga el sabor! Desde la cabina de Pasión Latino. Brooklyn, Nueva York. Venga el saludo sabroso. Para Porfis Rodríguez Silva. Ahí está para ese Coquillo. Ese nene. La Sabadinga y todos los Tepeteros. Esta noche. Porfis Rodríguez Silva. Hasta Pueblita la Bella. Viene el saludo sabroso. Eric Calvez. Publicidades Chino. Para toda la malinquimanía. Ese Pepas. Chacal. Chocho Reina. Carla. Cari. La Güeri. Ese niñote. El Joy. Ese Junior. La Viviana. Y ese famoso. La famosa. Gaviota. Puro 20. 20 aniversario. 20 avenida. Ay, ay, ay. Me han equivocado, licenciado. Venga el saludo para Belisario Ramírez. Santiago Candia. Eric Calvez. Para toda la bochomanía. Venga el saludo sabroso. Para el famosísimo Pierro Mix. Esta noche en Brooklyn. Ahí están los saludos sabrosos para para el como dice para el panadero. al fin esta historia feliz cuando cuento el tuercas el chivo el coco el coco liso el soplas ya suena como albur venga para el mero mero el mero mero puerco el amor no diste la ilusión algo lo que pasó no quiero enamorar el bizcocho el burro chiruco ese pistache yo no digo que no si yo puedo venga para Santiago Santiago Candia somos cabiosos somos grifos dieciocho cacahuatuche poster gabo morro oye pero que sabor la música música cumbia hoy con el sonido pasión latino y el rebelde del barrio Royal 98 venga ese saludo sabroso para Flores Pérez Maribel mía saludo para Eric Calves venga para el voz sonido Malinqui Miguel Cruz escúchala compadre estos son los éxitos sonido pasión latino y brendita record hasta pueblita la bella solo buena música con el conquistador Chris Ayuso dice salud para el mero grosor mayor el rebelde del barrio Royal 98 y recuerda que con el Royal vamos a tirar el flacazo renta de audio iluminación cien por ciento profesional llámanos recuerda que somos tu mejor opción nos ajustamos a cualquier presupuesto venga el saludo sabroso para Santiago Candia venimos de un barrio pero muy humilde muy muy poblada tipo 18 y a venir para allá o grifos 18 dice Caguatuche Buster Gabo Morro venga el saludo de parte de Jessy Bombón saludos para el amor de mi vida ese chinito Galvez ay 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 el amor sabroso hasta ahí nada más vamos y caballeros el 2004 municipio no yo no 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 ¡Gracias!